Marí Despis 2013 Sabes que te quiero Cada vez que abro los ojos, cada vez que yo te pierdo Mi almohada acaba mojada por las lágrimas que suelto Pues solo sabes de mi cuando estamos en mis sueños Cara a cara yo te miro, pero a más no me atrevo No me atrevo a decirte que te quiero en mi vida Y te necesito más que el aire que hay que respirar Quiero estar entre tus brazos, sentir tu calor Poder probar tus labios para sentirme mejor Solo seríamos tú y yo y nadie más que nos moleste Solo pido estar contigo, déjame que lo intente Eres el aire que respiro cada paso del camino Eres la nota del piano que retumba en mis oídos Tengo una foto tuya entre mis manos mientras duermo Soñando con el primer momento que te vi Quizá no sea mucho, pero siento que te tengo Y me empiezo a imaginar que ahora estoy junto a ti Sabes, no dejo de pensar Estoy enamorado Te quiero confesar Soy solo un esclavo Quiero saber vivir sin ti Déjame confesarte que quiero estar a tu lado Tú no sospechas nada de lo que te estoy contando No sabes esto de mí, no sabes que soy así Pero da igual, solo espero que tú seas feliz Tengo envidia de tu cama pues te puede abrazar Cada noche al dormirte y cada día al despertar Quisiera estar contigo pero sé que no puede ser Soy muy negativa y realista a la vez Que con mirar tus ojos yo me doy por satisfecha Verte sonreír, aunque sea por ella Pero sabes que, solo quiero conocerte Dame un poco de tu tiempo para poder verte Yo sé que ni siquiera escucharás el tema Me desahogo con la tinta escrita en la libreta Puedo sonar cusi pero solo expreso lo que siento Me sentiría fatal si me callo esto Y aunque sé que de ti yo no sé mucho Créeme, podría hacerte feliz si tú te dejas querer Sabes, te quiero confesar Que te encuentro ilesistible No dejo de pensar Que haría lo imposible Por quedarme cerca de ti Me desvelo por las noches para pensar en ti Y si duermo un poco, tú apareces por allí En mis sueños, tan guapa como siempre sí Allí te encuentro cuando quiero y necesito de ti Preciso de tus caricias, quiero saber qué se siente Quiero saber si de verdad siento algo tan fuerte por ti Por tus ojos, tus labios, tu pelo Yo solo quisiera poder llevarte al cielo Dejaré el bolígrafo apartado en un rincón No quiero la tinta, quiero hablar de corazón Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imaginas Te vuelvo a mirar cuando hablas con alguien Escucha atenta a lo que dices pa' conocerte Y cuando me miras intento disimular Me da miedo que veas que te he vuelto a mirar No quiero que sepas que te quiero conmigo Me duele pensar que tú no sientes lo mismo Me imagino lo que pasaría ¿Cómo sería? Me pregunto muchas veces si funcionaría Y me da miedo perder Por eso no me...